La posibilidad ahora de llegar al Consejo Deliberante, ¿cómo llegó esta oferta, por decirlo de alguna manera? Yo supongo que debe ser como un premio, ¿no? Yo supongo que en este momento el ser concejal, mucha gente, tiene otro concepto, ¿no? Y yo para mí, por la forma en que siempre traté de vivir, es un premio. Yo siempre digo que soy privilegiada de la vida, porque trabajo de los 13 años O sea que, como todo, en aquella época la posición de ir a estudiar a mí me costaba Porque teníamos mis padres que eran obreros y mi mamá era enfermera y mi papá era ferroviario Y éramos tres mujeres Y, bueno, yo quería ser abogada, yo quería estudiar para abogacía Y mi papá, que era un señor en ese tiempo muy machista, dijo que abogado era para los hombres Entonces yo me encapriché, porque era bastante rebelde Y dije, bueno, entonces me voy a trabajar O sea, en el secundario, el secundario lo terminé de grande Y, bueno, entonces comprendí, fui comprendiendo, ¿no? Cómo las cosas, los valores Porque vos en la vida lo que vas aprendiendo son los valores Que es lo que después te queda y decís Esto es bueno para hacerlo porque sé que le va a hacer bien a alguien Y esto es malo para hacer porque puedo lastimar a otro Bueno, yo supongo que después de tantos años de pensar y seguir siempre en el mismo lugar Vino el premio Yo, para mí es un premio Yo sigo diciendo que es un privilegio El lugar que estoy, es un privilegio Y trato de honrarlo todos los días Al revés, a lo mejor de decir Soy concejal y uso el soy concejal para esto No, yo sigo pensando que tengo que seguir trabajando Mucho más que antes Porque tengo un compromiso mucho más grande Y, bueno, contribuir un poquitito de lo que me ha dado la vida Que dentro de todo, muchos amigos, muchos compañeros Y muchas cosas lindas Muchas cosas lindas ¿Cómo está conformada hoy tu familia? Yo tengo tres hijos Una nena de 34 años Que está estudiando veterinaria Y está muy bien, gracias a Dios, trabaja Ya no es tan nena Bueno, ya sigue siendo nena Ya sigue siendo la nena Sí, sí Pero los padres siempre son los chicos Son los chicos Son chicos Después tengo un varón de 30 años Que es el que un poquitito me cuesta Ayudarlo en el rumbo El nene El nene Está bien Y después una bebota de 16 años Que, bueno, que siempre digo que vino para acompañarme en mi vejez Que es mi otra... Es mi doble, digo yo Porque yo la veo a ella y me veo cuando yo tenía 16 años Y es igual O sea, no sé si sería Todos los planteamientos que yo le hacía a mi papá Y a mi mamá me los hacía a ella Y yo sufro Porque mi papá me lo decía Cuando vos seas Mamá vas a saber lo que es Y bueno, ahora tengo que pasar por esta prueba Y está bien, está bien Creo que la llevo bien ¿Y qué dicen ellos? Un nieto de 7 años Ah, un nieto de 7 años Sí, un nieto de 7 años ¿Y qué dicen ellos de mamá aconsejada? Bueno Yo creo que para ellos también les llegó, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros... Yo decidía jugar otra vez un interno, una general Y mis hijos me decían Otra vez, mami, te van a castigar Otra vez te van a cambiar de lugar de trabajo Otra vez vas a empezar de acá para allá Y yo les decía que esto era mi vida Que era una forma de yo hacer Y estar en el lugar donde quiera Y que era importante Que era importante para mí Y bueno, ahora ellos dicen Bueno, ya llegaste a este punto Y ahora... Y habré que seguir más Ya te digo, compromiso sonido Compromiso sonido